Hoy cumple dos años y medio de la desaparición forzada de nuestros hijos. Para nosotros los 43 padres y madres de familia y los estudiantes de Ayotzinapa es muy triste. Otro mes más sin saber nada de nuestros hijos. Como se dan cuenta, el gobierno mexicano ya quiere cerrar el caso de Ayotzinapa. Tiene prisa Osorio Chong de cerrar el caso de Ayotzinapa porque ya quiere llegar a la presidencia, que no quiere que sigan a nuestros hijos sin saber nada de ellos. Queremos decirles que nosotros como padres de familia no vamos a permitir que cierre ese caso de Ayotzinapa. Aquí estaremos enfrente en el alto de exigir la presentación con vida de nuestros hijos. Porque para nosotros, su verdad histórica de la PGR fue destruida con los dos informes del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Junto con los peritos argentinos, fue derrumbada su verdad histórica. Por eso nosotros, con renta en el alto, exigimos la presentación con vida de nuestros hijos. Porque lo decimos con las pruebas científicas, que fue el gobierno que nos desapareció a nuestros hijos aquella noche del 26 amanecer 27 de septiembre de 2014. Donde nos desapareció 43 normalistas, 3 normalistas asesinados, 2 lesionados y 3 civiles. Por eso queremos decirle a todo el pueblo de México, sabemos que hay miles de familiares que están sufriendo, igual que nosotros, de no saber su ser querido donde están. Los seguimos invitando para unificar las luchas, porque sabemos que el pueblo de México, el gobierno mexicano, ha desaparecido, ha encarcelado, nos ha espojado de nuestras tierras. El gobierno no nos respetas, como pueblos indígenas, quiero decirle a todo el pueblo de México, que es el momento de levantar la voz. No hay que quedarnos encerrados, llorando, sin poder manifestar. El gobierno mexicano nos pozo en el centro, pues aquí estamos, como desde el principio que le dijimos. Nosotros, los 43 padres de familia, no lo aceptamos, que nuestros hijos los castellan en el basoreo de Coca-Cola. Y no nos equivocamos, aquí estamos, decimos con el frente en lazo, que el gobierno mexicano debe superar su basoreo de Coca-Cola. Porque ahí no hay evidencias que nuestros hijos hayan encarcelado ahí. Para nosotros, nuestros hijos están vivos, porque no hay evidencias, lo que ellos fueron construidos, y que nos querían engañar, como está acostumbrado, de engañar a todo el pueblo de México. Porque para nosotros, decimos, no nada más de los 43 padres de familia que nos han engañado, es para todo el pueblo de México. Por eso es el momento de levantar la voz, de cambiar el sistema del gobierno. Para no permitir que nos sigan pisoteando nuestros derechos, hay que defendernos, y nosotros estamos peleando vidas de los 43 normalistas. Y no nos vamos a rendir hasta saber la verdad y la justicia. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos!